En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendemos nuestro tiempo de oración, de reflexión y de bendición al corazón inmaculado de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que rega a nosotros los pecadores, ahora y en la frente de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La prueba de que los retiros espirituales son un gran invento, creo que está en el hecho de que muchas empresas están organizando ahora retiros espirituales. Y los llaman incluso así, otras veces les dan nombres parecidos, retiros espirituales para sus ejecutivos, para sus empleados. El contenido de esos retiros no es exactamente religioso en el sentido que lo comprendemos. Suelen ser tiempos, dos, tres días, en que un grupo grande de personas, de una empresa, a veces son los directivos de la empresa, se van a un lugar amable, distante de sus ocupaciones habituales, y en ese lugar tienen ocasión de descansar un poco, encontrarse en un plano, llamémoslo diferente, más informal, distendido, y también tienen ocasión de pensar lo que han hecho, lo que están haciendo, lo que quieren hacer. Cuando yo empecé a escuchar que había empresas que realizaban este tipo de actividades, me puse a pensar cuántos tesoros tenemos nosotros en nuestra iglesia y quién sabe si los estamos aprovechando de la mejor manera. Porque fuimos nosotros, por ejemplo, nosotros, iglesia católica, los que inventamos eso que se conoce como universidad. La universidad es un fruto de las escuelas monásticas y catedralicias de la iglesia católica. Sin embargo, muchas universidades se han convertido en centros de adoctrinamiento, incluso en contra de nuestra fe. Ustedes y yo conocemos personas jóvenes que han ido a estudiar a centros muy famosos, universidades muy conocidas, y lo que a veces encuentran nuestros jóvenes en esos sitios es un ambiente de desprecio y de burla hacia la fe cristiana. No se habla de la iglesia, sino para mencionar etapas oscuras y grandes errores, a veces incluso envueltos en calumnias. Entonces uno se pone a pensar, la iglesia inventó, entre comillas, esto que llamamos universidad, y resulta que, pues hasta cierto punto ese invento ha salido de nuestras manos. Lo mismo podríamos decir de la mayor parte de los servicios de salud y de lo que hoy llamamos seguridad social. La seguridad social, tanto durante la vida laboral de las personas, como más allá de sus años productivos, laboralmente hablando, la seguridad social en muchos casos fue la iglesia, iglesia que atendía a los olvidados, a los enfermos, a los desvalidos. La palabra hospital está conectada con hospicio y con hospedar. Los monasterios de los benedictinos fueron durante mucho tiempo, fueron el único refugio, el único lugar donde podían rehacer sus fuerzas, personas que habían sido despedidas de todas las demás esferas de la sociedad. Entonces, es interesante ver cómo la iglesia ha sido pionera en una gran cantidad de campos y luego, si nos descuidamos, parece que esos aspectos los perdemos. Así, por ejemplo, en el ambiente de salud, lo que técnicamente se llama el mundo sanitario, en el sentido de salud, sanación, el mundo de la salud casi podemos decir que se ha vuelto en contra de la iglesia. De modo que ya en muchos sitios el médico es el primer ateo y en muchos sitios también las prácticas nacidas de la medicina se vuelven contra la dignidad de la vida humana. Es el caso, por ejemplo, del aborto. Entonces, cuando uno mira estas realidades, uno también se pregunta dos cosas. Primero, si nosotros sabemos apreciar lo que tenemos. Y segundo, cómo deberíamos también extender esta experiencia dentro de la misma iglesia para que fuera realmente un comienzo, un camino de evangelización y no algo que se vuelva en contra nuestra. Bueno, esas primeras palabras nos invitan a apreciar esto que llamamos retiro espiritual. La primera palabra, hermanos, que yo quisiera que quedara en el ambiente es la palabra oportunidad. Un retiro espiritual es una oportunidad. El hecho, el solo hecho, de suspender nuestras labores cotidianas, tomar una distancia que también es física y algunos de ustedes dirán climática, tomar esa distancia de nuestro quehacer ordinario ya es una oportunidad. Oportunidad en tres sentidos. Oportunidad de descanso. Recuerdo mucho una charla del padre René Bualón, sucesor de Charles de Foucault, en una de las fundaciones de este gran hombre. Y decía René Bualón que para nosotros, sacerdotes y consagrados, la principal fuente de descanso deberían ser nuestros retiros espirituales. Oportunidad de descanso. Muchas veces el activismo, muchas veces la agenda apretada, las exigencias inmediatas, las expectativas de la gente, nos van marcando el ritmo, nos van marcando la vida de una manera que puede llegar a ser agobiante. Yo recuerdo un retiro que tuve oportunidad de ofrecer a hermanos Agustinos en el Perú. Estábamos en ese retiro, en una casa muy bien dispuesta, y ya estaba en esa casa, estaba la propaganda, el afiche de la actividad que iba a tener la casa en la siguiente semana. Y esa actividad se llamaba sacerdotes quemados. Incluso ponían la expresión que es usual en inglés, burn out. Burn out quiere decir el que está completamente quemado. Y ese encuentro, esa especie de curso-retiro que se iba a dar en esa casa, y de lo cual yo me enteré por casualidad, ese curso-retiro tenía el propósito de tomar sacerdotes, tanto diosesanos como religiosos, que habían manifestado en algún momento, estoy quemado. ¿Y qué es estar quemado? Burn out, ¿qué es eso? Es sentir que el impulso interior, es sentir que las motivaciones, es sentir que las ganas de hacer las cosas bien, esas ganas se han terminado. Quizás seguimos un poco por aquella ley que se llama la inercia. Seguimos un poco por inercia. El horario de las misas y las exigencias de los sacramentos nos mantienen caminando, pero estamos por inercia. Quizás adentro de nosotros hay muchas cosas que se han quemado. Y yo creo que en ese sentido, tomar a fondo esta oportunidad es algo grande. Tomar este tiempo para un buen descanso, este tiempo para rehacer fuerzas, eso no lo tiene todo el mundo. Nosotros, gracias a Dios, lo tenemos, y nosotros lo estamos aprovechando. En segundo lugar, el retiro espiritual, especialmente en el ámbito de una diócesis, lo sabemos bien, es una oportunidad de encuentro. Es aquí donde necesitamos, ustedes y yo, amigos queridos, necesitamos un balance, necesitamos un balance entre el necesario silencio para escuchar la voz de Dios, para dejar que salgan también las voces que tenemos atoradas. Sobre esto vamos a comentar un poquito más adelante en esta misma charla. Las voces atoradas que tenemos. Necesitamos silencio para que salgan esas voces de dentro de nosotros y sobre todo para que llegue la voz del Señor. Ese silencio se necesita. No podemos estar en un ambiente, como se dice popularmente en Colombia, de pachanga, de superficialidad. Sin duda, caeríamos en un grave error, desperdiciaríamos esta hermosa oportunidad. Entonces tiene que haber silencio. Pero atención, tiene que haber también encuentro. En el lema que tiene esta casa de retiro se habla precisamente de eso, encuentro con Dios, con la naturaleza, con los hermanos y con nosotros mismos. Y repito, en el ámbito de nuestra diócesis, ese encuentro con los hermanos tiene una importancia. Puede quedarse simplemente, repito, en lo superficial. Pero también puede ser ocasión para retomar conversaciones juiciosas, provechosas. Mire, yo hablaba con un obispo en algún retiro que tuve en Estados Unidos, hablaba con un obispo y me decía, la mayor parte de los sacerdotes hace mucho tiempo carecen de toda dirección espiritual. La falta de esa dirección espiritual, pues, yo sé que es una cosa que a veces es difícil y bueno, no se trata de tenernos en este momento en un diagnóstico. Pero la falta de esa dirección al cabo de años y años va haciendo que muchas veces nosotros seamos algo así como jueces en nuestra propia causa. especialmente en lo que tiene que ver con el comportamiento moral. Le preguntaban al Papa Benedicto sobre la vida de los sacerdotes y decía, lo que a mí más me preocupa es que hay sacerdotes que pasan meses, incluso años, sin hacer una buena confesión. Una buena confesión. Entonces, el encuentro con los hermanos, claro, es un encuentro de fraternidad, es un encuentro de alegría. Y mucha gente, hombre, con la que uno tiene historias, con la que hay una anécdota, tal vez historias de seminario, tal vez primeras experiencias como vicarios, como párrocos, situaciones que se han vivido con otros. Pero, qué bonito que el encuentro no sea una especie de interrupción del retiro, sino más bien una dimensión del retiro. Que el encuentro con nuestros hermanos sea una dimensión del retiro. No se trata de que tengamos que llevar la frente arrugada y el rostro angustiado durante el retiro, no. Pero, ya que sabemos que va a haber ese encuentro, esa conversación, el ambiente se presta, después, especialmente después de las comidas, suele haber un tiempo bastante libre, bastante suave en el horario. Entonces, que sea una oportunidad de encuentro, pero una oportunidad de encuentro que no nos saque del retiro, sino que de alguna manera sea también una dimensión de nuestro retiro. Procuremos que nuestras conversaciones a lo largo de estos días tengan ese tinte que tal vez nos ayuda. Mira, todos hemos cometido errores. Los que estamos aquí no estamos aquí por buenos. Los que estamos aquí somos todos pecadores. Y a veces yo creo que si Jesús volviera a decir lo que dijo allá en el episodio de la Samaritana, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, creo que de nuevo los que ya vamos teniendo un poquito más de años seríamos los primeros en reconocer yo tengo mucho de que acusarme. O sea que todos hemos tenido errores, todos tenemos equivocaciones, pero es posible que también estemos viviendo situaciones difíciles de conciencia. Es posible que en estas horas de nuestra vida sacerdotal haya un pecado que nos tiene nos tiene mordido el corazón, un pecado que nos tiene mordida la mente y por eso el encuentro puede ser una ocasión preciosa. Sabemos que toda diócesis y también sabemos que Garzón es una de las más antiguas en Colombia, toda diócesis tiene hermanos mayores. Varios de quienes nos acompañan son una referencia para el clero, por eso incluso existe ese título oficial de monseñor para algunos. Pues puede ser una ocasión bonita, una ocasión bonita dentro de ese encuentro que se da en un retiro ¿por qué no voy a hablar con un sacerdote un poco mayor? ¿por qué no abrir mi corazón? Yo suelo decir en los encuentros de parejas suelo animar a las parejas diciéndoles mire prácticamente todo problema se puede abordar y resolver si se trata a tiempo si uno habla si uno abre el corazón entonces si alguno de los que ha llegado aquí al retiro que es perfectamente explicable y natural que así sea si alguno de los que ha llegado al retiro tiene en su corazón no sé una preocupación hay algo que estoy viviendo mal me estoy metiendo en un problema por asuntos de dinero por asuntos del corazón por enredos con mujeres con hombres hoy pasan tantas cosas mire no es asunto de hacer aspavientos ni de escandalizarnos ni de abrir los ojos y decir oh que cosas no escandalizarse no sirve de nada lo que sirve es abrir el corazón lo que sirve es acudir a un hermano que tal vez nos puede dar una palabra apropiada y eso puede suceder hoy o mañana o al siguiente día de hecho la última de las noches vamos a tener una ceremonia penitencial tendremos confesión individual con absolución individual como es costumbre pero la ceremonia es de todos somos todos los que participamos en la celebración bueno de aquí hasta allá hermanos hay varios días hay varios días y estos días se pueden aprovechar para eso quizás yo pueda servirle a alguien soy uno de los instrumentos que Dios puede utilizar estamos de acuerdo pero muchas veces la respuesta y la persona que te puede escuchar y que te puede dar una palabra oportuna es un hermano tuyo que está ahí entonces esa también es una oportunidad que hacemos nosotros hermanos con unos problemas graves con unos enredos en el corazón con unos líos con unas dudas morales o de otro orden hombre esta puede ser la oportunidad seguimos con la palabra oportunidad esta puede ser la oportunidad de abrir el corazón y de hablar hermano tiene un tiempito me escucha yo estoy seguro que el otro va a decir claro cuénteme pues hombre figuras en las que ando me da vergüenza pero mire estoy en estas necesito ayuda que hago decía san agustín una frase que me parecía muy bonita él la aplicaba a los monasterios pero esa frase es perfecta para nuestro nuestro ser de sacerdotes nuestra fraternidad sacerdotal decía san agustín Dios que habita en ustedes se va a valer de ustedes mismos para ayudarlos entonces que nadie venga al retiro con un problema de conciencia con un enredo en su mente o en su corazón y se vaya de esta lomachata se vaya de lomachata con el mismo enredo no este es el lugar para hablar y esa es la segunda oportunidad entonces tenemos la primera dijimos una oportunidad de descanso una oportunidad de descansar y eso es tan necesario el solo hecho de no tener el horario agobiado la agenda llena ya es un descanso segundo es una oportunidad de encuentro pero por supuesto y lo he dejado de último con un propósito por supuesto la mayor oportunidad es recuperar eso que tal vez hemos perdido no se nos olvide que ya en el siglo primero alguien escribió en el libro del apocalipsis tengo contra ti que has olvidado el amor primero esas palabras no venían simplemente del profeta venían de Dios entonces a mi me gusta pensar que en un retiro espiritual Cristo ya tiene una cita una entrevista con cada uno de nosotros el día y la hora tal vez lo conoce mejor Cristo que cualquiera de nosotros pero es la oportunidad realmente de encontrarse con Cristo que hermoso que estos días de retiro nos devuelvan la confianza la mirada limpia transparente para presentarse ante el Señor para decirle este soy yo porque hermano sacerdote hay una cosa muy bonita que sucede cuando usted le dice a Cristo este soy yo Cristo le dice a usted y este soy yo la verdad con la que usted se presenta ante Cristo podemos decir que trae la verdad de Cristo a la flor de su piel y ante los ojos de usted hermano y esa verdad de Cristo es la que nosotros necesitamos ese Cristo que dice yo no he venido para condenar yo he venido para salvar y por supuesto voy a hacer la pregunta más elemental de este retiro y esa frase será que se aplica para el sacerdote pues claro que si he venido para salvar he venido para salvar la paz que tú has perdido para salvar la paz en ti he venido para salvar la verdad en tu conciencia si acaso alguno está viviendo una doble vida y por consiguiente como decía mi maestro de novicios hombre sabio y un poco fuerte frentero crudo como son algunos de nuestros hermanos santandereanos este era un santandereano así frentero un poco crudo y tenía unas frases muy buenas y él decía cuando Cristo llega a nuestra vida no quiere llegar al mostrador simplemente como cuando se llega a una tienda ya que usted muestre lo que usted quiere mostrar decía él utilizaba esta palabra muy gráfica Cristo quiere llegar hasta la tienda y la trastienda entonces es bonito eso que uno pueda salir del retiro espiritual con la mirada despejada con la mirada limpia con la serenidad de haber recuperado la mejor relación con Jesucristo porque eso se nota eso se nota en la predicación un hermano mío de comunidad obispo desde hace unos pocos años frayomar Alberto tiene una frase que a mí me gusta mucho él dice cuando el cura predica cuando el cura predica la gente se da cuenta si está hablando de lo que sabe o está recitando de lo que sabe en su corazón de lo que sabe por lo que ha experimentado en su vida a veces hermanos la baja eficiencia por no decir ineficiencia de nuestra predicación radica en que según las palabras del obispo mar Alberto las palabras nos salen muy recitadas salen recitadas es decir salen muertas salen sin convicción salen sin fuego salen sin impulso por qué porque nuestra trastienda está sellada porque Cristo no ha llegado a la trastienda y en la trastienda a veces hay engaño el momento más duro en la vida del profeta Ezequiel según nos cuenta él mismo en su libro sucedió por el hecho de que él era de familia sacerdotal dicho sea entre paréntesis varios de los grandes profetas fueron de familia sacerdotal Isaías era de familia sacerdotal Jeremías también Ezequiel también como miembro de familia sacerdotal Ezequiel en su juventud tuvo ocasión de conocer mucho del templo de Jerusalén y en alguna oportunidad entre las sacristías del templo de Jerusalén se encontró con un espectáculo horrendo los mismos sacerdotes que ofrecían sobre el inmenso altar de bronce las víctimas y entonaban los salmos y hacían sonar los cuernos y se ponían las vestiduras elegantes y solemnes y con gesto adusto untaban con la sangre de las víctimas el altar todos esos hábiles para las ceremonias sin embargo mis hermanos allá en las sacristías se ponían a mirar y a leer las estrellas eran astrólogos estaban contaminados ya de los cultos de Babilonia y eran los horóscopos los que regían su vida personal para la gente tenían una moral para ellos tenían otra a la gentecita le damos esto para que ellos consuman porque no los vamos a escandalizar pero ya en la penumbra de nuestras sacristías ya es otro mundo ya es otra vida ahora si venga a ver como era que como era que se leía que significa ese signo que quiere decir esta constelación cual es la suerte que me toca a mi eso lo vio Ezequiel o sea Ezequiel se asomó a la trastienda del templo de Jerusalén y se quedó dolido horrorizado porque una cosa era el sacerdote que ofrecía el sacrificio otra cosa era el sacerdote allá en la trastienda entonces el retiro nos trae tres grandes oportunidades hermanos un buen descanso un descanso que rehaga tus fuerzas segundo un encuentro encuentro con los hermanos recuerda el balance que tenemos que encontrar entre silencio y diálogo que bueno por ejemplo que en las comidas según costumbre pues escucharemos algunas narraciones edificantes me ha dicho el obispo entonces en las comidas procurar guardar silencio o sea dejar que esa narración son narraciones muy fáciles de seguir dejar que esa narración hombre me diga algo después cuando me vaya a mi casa no voy a tener esa narración entonces por qué no darle esa oportunidad a Dios de que también me hable a través de eso en las comidas nuestro silencio en muchos ratos del día ese silencio pero dejar el espacio también para el encuentro bonito el encuentro fraterno y sobre todo para esas palabras de consejo sabio que a veces hay que buscarlas de modo que no salgamos del retiro como entramos lo tercero en lo que hay oportunidad el retiro es una oportunidad también ya lo dijimos para renovar nuestra alianza con Cristo para eliminar la separación entre tienda y trastienda para que no sea uno el del púlpito y otro el que está después allá en la sacristía o en su casa o en su cama que sea que sea el mismo esa unidad interior que es tan bella y que se nota luego en la convicción y en la alegría con la que habla una persona o sea que este retiro es una gran oportunidad hermanos no permitamos no vayamos a permitir hermanos que mientras que las empresas cada vez hacen más retiros espirituales a los cuales le meten nueva era budismo meditación trascendental yoga enneagrama le meten todo lo que es sabemos bien incompatible en el fondo con nuestra fe mientras las empresas van creciendo en eso que tal que nosotros le bajemos la calidad a nuestros retiros no puede ser el retiro tiene que ser de alta calidad ¿por qué? hombre porque el tiempo suyo vale mucho usted es una persona sumamente preciosa ante los ojos de Dios ante las necesidades de la iglesia y ante nuestro pueblo entonces vamos a tener un retiro de alta calidad yo me comprometo con ustedes a hacer lo mejor posible para que el retiro cumpla esa función por otro lado hermanos algo que no debemos olvidar es la cantidad de gente que nos quiere y mucha gente nos quiere bien no solo de nuestras propias familias de sangre miren la comunidad en la que uno está hay gente que lo quiere bien y que quiere decir que lo quiere bien hombre que realmente quiere que uno sea el buen cura ese hombre que vive su vocación pero que además que además está feliz de ser lo que es yo estoy seguro que mucha gente está rezando por nosotros siempre que tengo ocasión de ofrecer una predicación yo también le pido a mi propia familia y a mis amigos de grupos de oración yo siempre les pido por favor ayúdenme oremos vamos a tener un encuentro con los sacerdotes de la diócesis de garzón ayúdenme a orar y mire esto que a mi me conmueve a mi me conmueve esto yo solamente pido oraciones pero con mucha frecuencia también para este retiro hay gente que dice le sale del corazón a ellos eso es moción del Espíritu Santo le sale del corazón a ellos yo voy a ofrecer un ayuno por esa intención yo voy a ofrecer la adoración al Santísimo por eso entonces ahí es donde yo me conmuevo un poco hermanos sacerdotes porque yo digo hay una frase de la Biblia no no dejes en suspenso los ojos suplicantes dice la Biblia refiriéndose a la generosidad que uno debe tener para ayudar a los pobres pero yo creo que aquí también vale no dejemos en suspenso esas personas mire la gente se da cuenta de muchas cosas de uno muchas cosas y cuando usted tiene la paciencia de ponerse a escuchar o cuando usted mismo hace sus retiros espirituales y habla así en confianza con la gente usted se da cuenta que la gente nos observa mucho y la gente se da cuenta de muchas cosas de nosotros si usted celebra la misa por salir del paso hombre eso se nota si usted celebra sin convicción se nota si usted no prepara su predicación se nota si usted se está enredando usted se está enredando con la plata o se está enredando con algún afecto por ahí eso se nota y no toda la gente que nota las cosas las dice hay personas que no nos dicen las cosas los enemigos de la iglesia no nos dicen las cosas nos maldicen a nosotros pero los amigos de la iglesia muchas veces no nos dicen las cosas también porque a veces es difícil hablar con el cura no solo está ocupado sino que es de mal genio o es autoritario pero muchas personas no nos dicen las cosas pero si nos bendicen y hay gente que está orando por nosotros entonces uno debe pensar eso hombre hay personas que están orando hay gente que está haciendo una visita al santísimo que el párroco o que el vicario está en retiro y hay gente que va y se le arrodilla ya a Cristo en la eucaristía a rezar por el padrecito entonces nosotros no tenemos derecho a maltratar a la gente nosotros no tenemos derecho a dejar en suspenso los ojos suplicantes la gente se merece nuestra gentecita hermosa nuestro pueblo humilde como es la inmensa mayoría de los de los hombres y mujeres que nosotros atendemos nuestra gente humilde se merece que usted vuelva del retiro y usted vuelva con una sonrisa nueva que usted vuelva con unos ojos brillantes enamorados de Cristo que usted vuelva con una palabra de fuego que la gente diga se renovó el padre no por el que dirán obviamente sino porque nosotros sabemos que las oraciones de esos pobres como dice la Biblia atraviesan las nubes y es un pecado muy grave dejar en suspenso los ojos suplicantes entonces hay que pensar en que nosotros hermanos no vamos a dejar en suspenso esos ojos sino que pondremos las mejores disposiciones de nuestra parte para que el retiro de su fruto esas oraciones no pueden caer en el vacío a veces uno es terriblemente egoísta quizás por aquello del celibato quizás porque a veces uno ha sufrido y no ha tenido con quien hablar a veces uno se vuelve muy egoísta pero hay que tener cuidado porque el egoísmo cometa lo que no cometa pues sigue siendo pecado a mi me dolió mucho como estoy seguro que a muchos de ustedes el caso del abandono del sacerdocio no puedo utilizar otra expresión abandono del sacerdocio de un padrecito muy conocido muy mediático no decimos el nombre porque estamos grabando esto entonces este sacerdote se retira y si usted examina todo lo que él ha dicho todas las declaraciones que ha dado los programas que ha grabado y el libro que ya sacó para sacarle plata también a su abandono del sacerdocio ese hombre todos sus argumentos son él él es que yo me sentía es que yo pensaba es que así no me gustaba es que yo y si tiene razón por supuesto que tiene razón esta vida sacerdotal es dura en varias cosas es una vida dura nadie lo va a negar pero lo que yo pido es no piense solo en usted hay una iglesia y realmente gustenos o no nos guste tenemos una relación que se parece mucho al matrimonio con la iglesia tenemos una relación muy profunda con la iglesia y esa relación profunda hermanos significa que hay dolor cuando nosotros engañamos hay dolor cuando nosotros traicionamos hay dolor cuando nosotros simplemente nos vamos hay dolor lo contrario si lo trasladamos al ámbito de una familia imagínese un padre de familia que argumentara como argumentan estos sacerdotes como el caso que les cuento que me duele tanto que tal un padre de familia argumentando así es que no sé yo me sentía como aburrido como que no me hallaba yo no era feliz y por otra parte yo pensaba yo tengo derecho a ser feliz entonces empezamos a manejar unos discursos que empiezan y terminan en nosotros mismos y yo digo usted no pasó por un seminario y yo digo nunca le enseñaron que nosotros para utilizar el lenguaje del Papa Francisco somos hombres en salida nosotros estamos al servicio de todo esto para decir hay gente que está orando hay gente que nos quiere y que nos quiere bien hay gente que sufre cuando ve que el padrecito está está trastabillando hay gente que sufre hay gente que sufre cuando ve está como perdiendo el impulso se le acabó la gasolina se le acabó el amor que traía la gente nos mide y repito no es guardar una apariencia ni una fachada es que ellos son cuerpo de Cristo es que ellos le costaron sus llagas sus espinas y su sangre al Señor y si ellos tuvieron esa si ellos recibieron ese precio de redención son demasiado valiosos ante Dios entonces hay que tener mucho cuidado con la manera como tratamos o maltratamos a nuestro pueblo y una última consideración en esta introducción hermanos recordemos las palabras muy famosas muy repetidas del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo cuídate tú y cuida la doctrina las dos cosas son importantes doctrina entendida aquí como el mensaje que predicamos no simplemente como un contenido intelectual cuida la doctrina está bien o sea que el mensaje sea fiel fiel a lo que nos han dado los apóstoles eso está claro la parte de la doctrina pero antes de la doctrina le dijo cuídate tú de modo que nosotros podemos ser pastores de miles de personas yo sé que hay parroquias aquí que tienen muchos miles de personas pero para esto si habría que ser entre comillas solo entre comillas un poquito egoísta la primera persona la que hay que pastorear en la parroquia es al párroco al vicario al sacerdote ese es el primero que hay que pastorear eso quiere decir que el primer cuidado que tenemos que tener no es solamente el cuidado de otros eso está bien es el cuidado de nosotros el cuidado de nosotros mismos y el cuidado de nosotros mismos es todo el papa Juan Pablo II resumía las dimensiones de la vida sacerdotal en cuatro es un esquema muy conocido ese tampoco lo inventó él pero él lo expuso con mucha elocuencia en su documento Pastores Davo Bobis en ese documento para mí imborrable por mi propia formación sacerdotal en ese documento San Juan Pablo II recuerda las cuatro grandes dimensiones de la vida sacerdotal necesitamos la dimensión humana ahí está nuestra salud ahí están las virtudes humanas también ahí está el necesario equilibrio afectivo con amigos con la familia es parte de nuestra vida importa e interesa mucho dimensión humana se necesita tener cuidado de la dimensión intelectual eso significa que tomamos en serio la formación que hemos recibido pero que significa también que procuramos no quedarnos simplemente con lo que hace 12 años me dieron en el seminario y y empezar a repetir discursos a mí no se me olvida un niño de una familia amiga ahí en la ciudad de Tunja el niño a los 9 años le dice a la mamá no quiero volver a misa la mamá pregunta por qué y el niño repite el niño dice porque el cura repite siempre lo mismo ese era el diagnóstico que hacía ese niño entonces la renovación intelectual la formación permanente de nosotros sacerdotes es importante no para cambiar los discursos porque eso tampoco es sano eso de estar uno dependiendo como del teólogo de moda eso tampoco es sano pero si para profundizar y para encontrar cosas que uno nunca había visto entonces dimensión humana dimensión intelectual otra dimensión la dimensión apostólica la parte de la evangelización me decía un sacerdote joven cuando me nombraron por primera vez párroco yo creí que yo iba a cambiar el mundo y a veces llega uno así impulsado acelerado y grupos y reuniones y ahora vamos a hacer esto y el comité de no sé dónde y vamos a reestructurar todo pero aquí me acuerdo yo de la expresión esa que ya les mencioné al principio de esta charla a veces nos quemamos y nos quemamos no sólo por el exceso de actividades sino porque cuando usted mete tanta fuerza y el fruto a veces es tan modesto usted entonces también a veces se desmotiva y se quema entonces la dimensión apostólica a veces está marcada por el desánimo y la última dimensión obviamente es la dimensión espiritual nuestra unión con Dios nuestra profundización en la palabra entonces dimensión humana dimensión intelectual dimensión apostólica dimensión espiritual cuando le dice San Pablo a Timoteo cuídate tú y cuida la doctrina ese cuídate tú es interesante leerlo desde esta clave de las cuatro dimensiones como está la parte humana le repito salud dimensiones virtudes humanas equilibrio amistad apropiada relación con hombres y mujeres en fin todo aquello que es parte de nuestra dimensión humana luego dimensión intelectual examinarse uno como estoy en eso me decía un padre por allá en otro retiro padre el problema mío no es que yo no es que yo no lea yo empiezo muchos libros mi problema es que no los acabo entonces y yo creo que eso nos pasa a muchos uno empieza uno ve que libro tan interesante este entonces hay bibliotecas donde uno va y las primeras páginas están bien manoseadas pero a partir de la página 30 se nota menos uso a partir de la página 60 hay una completa inactividad y las páginas 80 81 82 y 83 están pegadas entonces bueno dimensión intelectual revisarse uno también en la dimensión apostólica ¿qué pasó con mi celo apostólico? ¿qué pasó con mis ganas de evangelización? ¿qué pasó con eso? oh ya me volví yo perro viejo que late chao y esto no tiene nada que ver con la edad porque yo he conocido personas mayores que nos dan clases a cualquiera de nosotros y también hay otros que están born out están quemaditos quemaditos 36 años quemado completamente 32 años sin motivación yo por ahí celebro unas misas y ahí va la parroquia ya casi llegará la jubilación entonces dimensión apostólica dimensión espiritual hermanos esta es simplemente la invitación la invitación para que entremos en el retiro Jesús nos espera nuestro pueblo nos merece o sea merece de nosotros una respuesta es lo que quiero decir con el auxilio del Señor con el auxilio de su gracia que nos preceda pues vivamos estos días yo soy solamente uno de los recursos que Dios puede utilizar pero el protagonista del retiro pues obviamente no soy yo el protagonista es el Espíritu Santo de Dios que nos habla de tantos caminos la naturaleza el hermano sacerdote la lectura en el comedor el rato de meditación ante el Santísimo el Espíritu Santo quiere hacer retiro contigo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre